No quiero relieves No quiero relieves Quiero un aguacate planito En la parte comestible del aguacate Porque esa parte cuando se corta realmente Queda planita Dice mi amiguita En reciclaje hermoso el cuadro Gracias a mis tesoros Y ella también diciéndose que el aguacate También va a quedar bello Estoy segura que si vosotras va precioso Lo que pasa es que nosotras Vemos los trabajos desde Antes de terminarlos Los vemos con la mente Es cierto Yo ya sé que lo que yo tenía Hay cosas que modifico Hay cosas que modifico y cambio Al aguacate lo quiero hacer Con la técnica de craquelado Porque sé que va a quedar hermosísimo El fondo clarito de la pepa Y el fondo del aguacate Va a quedar muy lindo por el craquelado Quiero saludar Que es un medio trazado Alantia R desde Perú Perú Crisvera La parte tiene muchas propiedades Tiene demasiadas Definitivamente Dice Patricia Mejia Yo te compré algo ideal Para que Vamos a pegar la pepa Con el mismo colgón también Con silicona Y luego le hacemos una carta Vestica con Lisita Pero tiene que ser muy muy lisita Liza Tiene que ser lisa totalmente Bueno amigos Ya tenemos entonces acá Perdón la interrupción Un segundito hijo Ya tenemos acá entonces El aguacate Propiamente dicho Es muy livianito Porque miren que eso Sea súper liviano Al menos un globo Con varias capitas de papel Y aquí tenemos ya la parte Que es el interior De lo que es nuestro aguacate Obviamente También a la hora De hacerle De echarle el color Se le va a hacer algo Para bantizarlo Y que nos quede bien lisito Ahora vamos a mostrarles Que voy a utilizar Yo les mostré ahorita Una esfera De hipopor No sé que número sea Pero es proporcional al aguacate Una esfera de hipopor Y simplemente la partí Por todo el centro Con un cúter Y lo que vamos a hacer Es que vamos a colocársela En todo el centro A nuestro aguacate Vamos a aplicarle Vamos a aplicarle La silicona a la bola Me gusta esto Porque mi mamá Mira como si también Fuera como estudiante Estoy siempre ley pendiente De lo que yo Como tomando nota También Es que a mí me gusta Porque es que Trabajamos bueno Buscamos todo el centro De nuestro aguacate Todo el centro Y ahí ya tenemos Como pueden observar Medio aguacate Medio aguacate Sin decorar Que dice liberarte Así es mi marido No pila nada Solo dice Como dice Lessa Dijo mi papá Y yo casi que le doy una pela Gladys Cabal Torres Hermoso el cuadro Cristina Alvar Hola de nuevo Soy María Maciel Bueno Y recuerda que ya Esto es atlístico Vayan y miren el video Está en varias partes El lienzo de cartón Usted lo puede hacer En cualquier parte En un lienzo Que tenga normal Muy viejito Por ahí Amor de mi vida Pregunta una cosita Ajá Es posible Que le hagamos La decoración Y la pintura Y esto El decorado Sin necesidad Sin de cartapesta Con el estufo Con el estufo Queda liso Le puede echar estufo A todo esto Sin echarle cartapesta Y ya uno lo lisa El estufo Tiene que quedar Muy lisito Muy lisito Ajá Bueno Esta es Este es el aguacate Vamos a empezar A hacer una basecita Que yo quiero Que es muy sencilla Es muy 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 Extremadamente sencilla Para Para la base De nuestro aguacate Porque el aguacate Cuando ya lo coloquemos En el centro de mesa Va a quedar En esta posición Ah sí Sí va a quedar En esta posición Así señor Listo Entonces la base Va a ser algo tan sencillo Que usted les va a dar risa De lo sencillo que es Vamos a poner el aguacate Por acá a un ladito Sí Claro por acá Para que la gente lo vea Una ladita en la esquina Y en esta esquina Sí ahí se ve súper bien Aquí se ve bien Sí Bueno Y vamos a trabajar Morllé ese meso Por favor Y en esta esquina El relujo Bueno Pásalo aprovechando Dice Padrena Mi hija Yo te compré algo ideal Para que no se sequen Al momento de sacar Los foquitos de pintura Dice Patrisa Mejía No Patrisa es linda Patrisa es linda Patrisa es linda Yo iba a hacer Esta próxima semana El arrocito Porque la va a invitar Al gozar O el arroz De cabeza Pero mi hermana Quiere estar Y ya no va a estar Esta fin de semana Y yo le aviso Va a ir con la cabeza Le coge la hora Y no le pasa nada ¿Qué hicieron? El cartón que teníamos ahí Que te pedí El grueso El grueso Te dice Aza de colación Milden Lo más chico Es que ese pincel No le tenía uso Porque es muy rústico Pero vean que terminó Siendo el pincel De la carta pesta Sí, definitivamente Es muy rústico Es que sí es Su Su Maldra Mi plaza De familia Bienvenidos por ese proyecto Miriam Garzón Toca colocar una pestañita Para que no se hunda Por acá dice China Madrigal Hernández Hola, buenas tardes Muchas gracias Buenas tardes a todos Dios les bendiga Muchas gracias Por la compañía Que nos ayuda muchísimo Mucho en mucho Estamos haciéndole ya la basecita A nuestro huacante Porque va a ser así Sí, estamos haciéndole ya la base Este huacante Que yo tengo en mis mesas La tengo en el centro de la mesa Pero vamos a ver este Porque de pronto Esto lo puede reemplazar Y este se va a otra casita Dice Cristina Alvar Hola, de nuevo Soy María Maciel Llegué tarde Pero estás preparándome Para hacer ese cuadro No me pierdo nada tuyo Dianita Ay, tan linda Pero hoy está el señor Olé Olé, Olé Por favor, yo me llamo María Cristina Y mi papá me decía Tina María No, pero Tina No, no No se puede comparar Con ese nombre mío Es que mi mamá Si me iba a Me iba a matar Con ese nombre Bueno, tengo este A este cartón Le saqué una superficie Completamente recta Como pudieron ver Con el bisturí Y una regla Le saqué una superficie Completamente recta Y la altura que yo quiera Es indiferente Yo quiero en ese caso Ponerle una altura Les voy a decir Quiero colocar Diez centímetros De altura A la basecita De ese aguacate Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Marco diez Centímetros acá Y me voy a ir así Marcándolos Es muy sencilla La base De esto Eduardo Gracias por compartir Valencia María ¿Qué hacen? A que nos llegan De un aguacate Centro de mesa La mitad Sí Un centro de mesa Para decorar nuestra mesa El comedor Pero es un aguacate Partido Dice Victoria Para una buena tarde Liberante Incluida la clase de historia Sí A la isla de Santiago Desde Puerto Rico Cris Veras La cabeza Perdida Estoy Algo así Porque el sonido Es un caos Entonces estoy muy metido En ese momento En eso Marlenal Morales De Uruguay Dígame A raíz de que tenemos Problemas de sonido A raíz de que Muchas configuraciones Que tuve que meter El filtro Para que no se me están Exacto Mejorando la calidad De la Yo suena mejor Pero hay saturación Hay caídas Entonces sí Estamos tratando Porque estamos tratando Con una cámara nueva Patricio Mejía Ya compartí Adela Maturana Buenas tardes A Patricio Mejía Aquí hablando de todo Pero no nos tenemos Dice ser dicho Ah sí Yo hablo de todo el mundo Pero no le sostengo a nadie Obviamente no hablo mal Miriam Garción Subtiene la primera Para que no se hunda Dice Miriam Garción Carmen Blanco Qué gusto Y qué honor Que Josué De clase Ay amiguita También Gracias Tenía desesperado ¿Y la clase para cuándo? ¿Y la clase para cuándo? ¿Y la clase para cuándo? Dice Patricio Mejía Tranquila Si me envías la dirección Te envío lo que compré Para ti Ay no Patricio Es que yo quiero Que la gente Porque yo la quiero Que me la conozcan Que hagamos un en vivo Usado Bendito a almorzar Con su mamá Bien rico Chismoseamos De venir a almorzar Echamos carreta Hasta que empecemos el en vivo Marlena Morales Excelentes proyectos Jovita Jovita Claro Desde Barranquilla Bienvenida Victoria Paón Llegué tarde No me tocó El molde Dale a compartir Para que lo veas Sí mi tesoro Al principio De todas maneras Si terminamos El